En el marco del Programa de Fomento de la Literatura Indígena 2019, que forma parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, llegó hasta nuestra Biblioteca Municipal el autor Juan Ignacio Colil, escritor de origen mapuche, que hace algunos días compartió con estudiantes del Colegio Simón Bolívar. Siempre es bueno compartir con los jóvenes, que conozcan a un autor. Para mí como autor es relevante poder intercambiar opiniones con ellos, conocer lo que piensan acerca de la literatura, del acto de escribir, conocer un poco de lo que leen, lo que piensan, siempre es motivante, sobre todo para uno que ya tiene hartos años más que ellos. Los estudiantes participantes nos contaron que iniciativas como estas los motivan a interesarse más por la escritura y la lectura. Además, destacaron que los cuentos del autor estén basados en experiencias similares a la realidad, una realidad muy cercana a la que ocurre en los barrios de nuestra comuna. Cuéntame tu historia, le dije sin mucha fe. Me habló de su juventud, de sus años en un liceo técnico, de su amistad con un tipo que también era rechazado por el resto de sus compañeros y de cómo poco a poco se fueron haciendo amigos hasta que se metieron en lo del robo. Marinado estuvo preso dos años, en la cárcel vivió de todo. No me dio mayores detalles, pero ese todo incluía golpes, riñas con estoques, tipos que quemaban a otros con agua hirviendo, violaciones masivas, días de incomunicación, el menú completo. Me pareció muy educativa, me gustó mucho que viniera a esta doctora a poder hablar con nosotros porque así me ayuda también a reír un poco más en los textos que estoy trabajando. Fue como algo muy real, porque hay muchos aquí en el castillo pasan por algo parecido, o quizás pasan mucho tiempo en la cárcel, entonces lo encontré muy entretenido. Al finalizar la actividad, la evaluación de parte del autor fue positiva. Agradeció la atención brindada por los estudiantes y recalcó la importancia de fomentar la lectura mapuche en los colegios. Yo creo que permite a la gente conectarse con una parte relevante de la historia de este país. Entonces yo creo que es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes y también nuestros adultos conozcan que hay una gran cantidad de escritores mapuches que hemos estado escribiendo en mayor o menor medida y que esas historias se pueden recoger y nos muestran una parte de nuestra historia.